Un día antes de que el juez español Baltasar Garzón declare ante el Tribunal Supremo de su país en la causa en que se lo investiga por prevaricato, familiares de las víctimas del franquismo realizaron una manifestación en las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo del cese de la persecución política en contra del magistrado. El 24 de enero de 2012 el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia. Es una convocatoria muy urgente dado que estamos ya en una etapa avanzada del juicio del procedimiento de Garzón. Queremos manifestar la ciudadanía, es decir, el grupo de ciudadanos que se han reunido con participación destacada, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo y de otros grupos, pero sobre todo como los ciudadanos individualmente se adhieren, se enteran en los periódicos de lo que sucede y quieren venir a firmar el manifiesto, la decisión al cual es impresionante como ha avanzado, es decir, hemos comenzado prácticamente a difundirlo hace una semana y tenemos miles y miles de firmas de todo el mundo. En este momento está imputado, todavía no ha recibido ninguna absolución, ninguna condena. Mañana lo que se prevé, dadas los vicios procesales de que adolece la denuncia, de la que ha sido víctima, podemos decir claramente, con respecto a su iniciación de la investigación de los crímenes del franquismo, mañana se espera un sobreseguimiento por vicios procesales. Claro, no es lo ideal, lo ideal sería una absolución total. El que hizo el juicio primero fue Garzón. Yo soy amigo del doctor Garzón. Entonces, al ver que a él no lo dejaban hacer, por eso los franquistas y mano limpias lo denuncian por prevericato, orientados por el Tribunal Supremo por Varela. Creo que no van a poder condenarlo a Garzón, porque los fiscales dijeron la verdad y los testigos también. Y si lo llegan a condenar a Garzón, yo seguiré con el juicio por la justicia internacional. Desde siempre hemos apoyado a nuestro querido juez Garzón. Y por supuesto repudiamos esa injusticia que se está cometiendo contra su persona. Las madres, que vamos a cumplir 35 años de lucha, nos hemos basado en tres patas en nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Y es lo que están haciendo justamente nuestros hermanos españoles. Así que lo que le podemos decir a nuestro querido juez Garzón, que se lo dije hace poco, lo mismo a los familiares, a todos aquellos que están luchando por de una vez por todas obtener esa justicia, es que piensen que si las madres pudimos, ¿por qué no ustedes? Nuestros corazones están en España, pero nuestros cuerpos y nuestra lucha está acá en Argentina. Gracias.